Vale, estamos ya donde la isleta, donde el escupefuego, hemos capturado un Empoleon, un Piplup, un Toxicroat, algún pokémoncito más. Estoy sudando a mares con el calor que hace, ay madre, fantasmas, forajidas, ¿qué será lo próximo? Está claro que hoy no es mi día. Cúrame, por cierto, me da un poco de vergüenza pedírtelo, pero ¿me harías un favor enorme si fueras delante? No puedo quitarme a Growlithe de la cabeza, ¿qué le estarán haciendo esas tres pobres? Me he metido en una gruta que no... Una gruta que estaba vacía, supongo que ahí tendremos que ir en algún momento. Ay, qué susto me ha dado el Graveler. ¿Cómo es Graveler Shining? No lo sé. Aquacola. Garra rojo. Tengo que subir, pues no voy a subir por aquí. Vamos a rodear un poquito, a ver si veo un Magmar, por ejemplo. Capturado un Magmar. Quemado. Magmar. Magmar. ¿Cómo me gusta Magmar, tío? ¿Aquí cómo se evolucionará a... si es que se evoluciona? Hay un Gengar. No hay ningún Pokémon más. Vamos a guardar, vamos a enfrentarnos a las tipiñas estas, vamos a curar a nuestros Pokémon. Por el que dirán, nos quedan solo tres, ¿eh? Por si acaso tengo que usarlas en combate, vamos a usar estas para recuperarnos a tope. Ahí estamos, ¿vale? Y al Impernaid. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que la están peinando. A ver, estás pesadas, tío. ¿Tienes el coraje suficiente para venir a la isla y afrontar el calor? Eh, nos hemos informado bien que te vuelves más fuerte. ¿Es que estás sordo? ¿Roll it? ¿Otra vez tú? Es que no te cansas de aguarnos la fiesta, ¿o qué? No os preocupéis, estoy a punto de hacer que se vaya por donde haya... A Bomasnow. No, ojito a Bomasnow. Eh, no hemos ido a... A la nieve. En ningún momento. Entonces será como lo siguiente. Claro, tendremos... Nivel 35. En sitio. Uno fuerte por si acaso. Pero... Debería ir sobrado. Tanto helado. No me quito una mierda. Energy bola. Eso sí que me va a quitar. Eh... Vale. Golpe aéreo debería matarle. Perfecto. Derrotadito. Fin del combate. Lo que me faltaba. ¿Cómo he podido perder? Vale. Subió de nivel. Aquí a nivel evolucionas, tío. Con el calorazo del volcán a Bomasnow tenía todas las de perder. Es que no sé ni para qué los hagas. Ganar así no tiene mérito ninguno, que lo sepas. ¿Te parecerá bonito obligarlo a combatir en estas condiciones? Menuda de buzón estás hecho. Pero si ha sido tú la que le ha hecho combatir tu turno, Toxicrow. En manuda de veneno. Vale. Me sacan al otro. Toxicrow. También contra Samurott. No me da ni opción, eh. De cambiar. A ver, golpe aéreo, pero porque es súper eficaz. Así que... No me dejo ponerlo fuerte. No, no domino golpe aéreo. Y Gengaro. Faltará Gengaro. Creo yo. Nunca me perdonaré por haber perdido contra semejante pringao. Sí, semejante pringao, pero te he ganado. Y a ti creo que dos veces. Subimos de nivel. Ay, perderme da urticaria. ¿Sabes por qué se la tengo jurada a tu querido equipo Galaxia? Porque me tienen muy harta. No han hecho más que causarme problemas desde que me marché de canto en busca de un futuro mejor. De canto, mira. Pienso... Y me pienso desquitar contigo. Yo soy de canto también. Raidon. Ese es el que quiero yo, tío. Ese es el que quiero yo. Ese quiero yo. A Raidon. pero no sé que hay que hacer engar hipnosis evitamos el ataque pulso un río claramente vamos allá fin del combate he bajado demasiado de la guardia pues igual sí amiga igual sí pero qué hemos perdido las tres tranquila hermana he curado a Bob Masnow y también a Toxicuro de Ortiga podemos intentarlo hasta que nos quedemos sin pociones habéis perdido y habéis perdido amiga de dónde ha salido este retaco te crees valiente para lo enclenque que eres deja de incordiar de una vez Growlite cuento contigo Toxicro ya sé que no te gusta el calor pero lo vamos a hacer adelante a Bob Masnow detente Growlite no eres rival para ellos mira qué hacen aquí pensaba que ustedes y el otro Growlite nos esperarían en la costa esa era mi intención pero este pequeño se ha lanzado al mar de repente y nada que te queda nada hemos terminado en la isla se ha lanzado al mar el mismo mar que le arrebató la vida a su padre el antiguo señor creía que le daba pavor el agua hombre lógico que le debe pavor qué quieres que te dedica Growlite Arcanine Arcanine resurge desde ahí resurge Arcanine por favor está evolucionando está evolucionando wow wow es feo Arcanine no está mal pero Growlite no está mal pero Arcanine es feo plantar carga a las adversidades es una demas muestra de valentía que cruzar el mar ganado ¿por qué ha evolucionado? no era justo ¿qué está pasando? no me gusta ni un pelo se vuelve loco se vuelve loco Arcanine ¿y cómo lo paro? antes aún tenía tiempo ¿eh? mirad Nina Nina Arcanine ¿qué ha pasado? no entiendo nada otro de esos rayos misteriosos la historia se repite una vez más se ha puesto a fuerza igual que los otros Pokémon señoriales tendría que haberme haber hecho caso a mi intuición y mantenerme alejado de la isla ¡ay madre! gracias por arruinarnos la fiesta una vez más todo por tu culpa escucho y mi zado a ver que le da pavor evolucionar la verdad es que se están pasando nuestras vidas son nuestro mayor tesoro chicas así que retirada y me dejan a mí todo el marrón es que manda huevos tío volved aquí ahora mismo la culpa de todo esto es vuestra de nadie más salir huyendo es la opción más prudente ahora mismo Nina si nos quedamos aquí Arcanine nos hará picadillo tenemos que darnos prisa a Milu no si me dejáis curar pues ni ni ¿qué podemos hacer para calmar a Growlithe? bueno Arcanine mejor dicho Arcanine turum turum aunque esté furioso como gordián mi deber como guardián es cuidar de él pase lo que pase ¿te ocurre algún modo de calmar la florida repentina de Arcanine Milu? hombre porque delegas todo en mí necesitamos calmas feras ¿qué es lo que le gusta? ¿qué es lo que le gusta? tu deber es cuidar Arcanine y el mío es cuidar el clan Perla por eso soy la jerarca la primera vez se lo se lo he pasado por alto pero no vuelvo a llamarme por esa de la podo se lo ruego como bien ha dicho usted es la jerarca del clan para capaz de recoger la inmensidad de jesui a lomos de pokémon invocando la flauta celestial por eso le concedieron el título vale esta no es la primera vez que nos vemos las caras con un señor enfurecido así que ya sabemos de sobra qué hacer para que se calme fabricar carmasferas con su comida favorita y lanzárselas a una distancia prudente mil uve estado un experto tuturuturú si es la comida favorita de alguna lo que necesitamos yo siempre llevo una poca de encima suelo dársela como premio cuando me ayuda a cocinar el cebo de basculín basculé y basculé y con con sus llamas querido Erio usted siempre está en todo gracias a usted tendremos calmasferas que necesitamos para abrir en un abrir y cerrar de ojos vale manos a la obra pues calmasferas están listas avísame cuando estés preparado para intentar camarlo vale a ver vamos a guardar vamos a guardar vamos a curar primero debería haber curado primero a ver puedo permitirme una para curarme y el resto están bien esto lo vamos a tirar y esto por ahora también por si me tiran algo que debo quedarme ahora sí curamos y vamos para allá vamos para allá vamos vamos que la están peinando vamos vamos Milu ¿crees que podrás con él? yo creo que sí yo creo que sí a ver la movida es aquí si me caigo en la lava y me quemo aunque se haya convertido en un señor ver a mi pequeño Arcanine sufrir de esta forma me causa gran pena por favor Milu no puedo hacer más que confiar en ti ten mucho cuidado te lo ruego el anterior señor solo podía pararse a concentrar luz antes de liberar un devastador ataque recuerda que mientras escribes no recibes daño vale es un poco radiante el cuerno tío claro pero es que la movida es aquí si los saltos me llegan de un de un lado a otro claro no puedo irme no puedo irme a la lava vale vale la estoy liando no estoy ¿por qué? porque ahí estaba esquivando agua cola sí agua cola ¿qué nivel está? 36 bueno nos la hacemos de mucha tranquilidad a nivel los ataques Pokémon pues estoy en rojito desde hace un buen rato vamos 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 me quemo claro es que eso se queda ahí no puedo ir hasta ahí vale es que claro lo tengo lo tengo al lado me ha dejado fuera pues nada quiere volver a intentarlo volver a empezar ah no sé cuál no sé cuál es la segunda opción mierda bueno primera vez ¿qué me pasa? la clave es irse a un lateral claro pero es que aquí me pilla seguro ahora le estoy dando ahí la he liado ahí la he liado yo vale cuando me quedo en el mismo lateral que él no pasa nada claro es que aquí ¿qué hago? aquí me lo nada muy fácil antes me lia al principio guau no 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 vamos 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 marquen rápido no tío no me lo puedo creer conservar progreso si decir retomarás el combate conservando las marcas completadas el medidor de furia que tendrías cuando vale conservar progreso me quedaba nada oye macho vale vale ya está esto ya está no 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 puede ser vale la última me ha costado como un bobo me ha costado porque lo he hecho yo como un bobo lo hemos calmado y perfecto arcanine vale 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 torterra sube de nivel perfecto la fisura espaciotemporal le está sorprendiendo la extraña luz que desprende arcanine la tabla llama vale de tipo fuego me pregunto que habrá al otro lado de la fisura park nai el padre mi padre habéis oído eso me ha parecido oír gritos de dos arcanine estaba ahí arriba ya veo roly digo arcanine el señor de las islas ambos tenemos un papel que desempeñar y para ello nuestros caminos han de separarse ark no te preocupes te has vuelto muy fuerte muy fuerte mucho más que yo misma ark tenemos tenemos deberes que cumplir tú como señor y yo como guardiana ahora vete señor de las islas nine que bonito que bonito que bonito este juraré haber oído el grito del anterior señor soy el único que cosas tienes donario no brome con estas cosas se lo ruego imagínase si ahora empezase a oír fantasmas yo que soy asustadizo de por sí no se preocupe estaba tomando el pelo yo también he oído el señor arcana indantaño quizá ha estado velando por su hijo junto a mí todo este tiempo milu no tengo palabras para agradecerte el haber calmado a mi pequeño al nuevo señor me ayudaría es un último favor cuida de nácara por mí y vamos donario es hora de regresar al final al final no he podido hacer más que observar desde la distancia en el clan perla todos decían que Crowley nunca llegaría a ser señora que Nina no era digna de ser llamada guardiana y yo con mi sugerencia de que se centrasen en entrenarlo lo único que conseguí fue que Nina se enfadase conmigo me dijo que me dijo que que clase de guardiana sometería a su Pokémon a un entrenamiento tan exigente cuántas heridas por haber visto a su padre morir delante de sus ojos aún no había sanado razón no le faltaba y por si fuera poco cuando se ha convertido en el señor de las hildas se ha enfurecido de aquella manera tampoco he podido hacer nada no sé qué he respondido las galmasferas pero si no he hecho más que llegar tarde hemos tenido que fabricar galmasferas a toda prisa eres demasiado bueno Milu no hace falta que te esfuerces tanto en hacer sentir mejor a alguien tan insignificante como yo me convertiré en jerarca a esta edad sin tener en mi mente un plan claro de lo que quiero hacer con el clan perla mientras ocupe el puesto cuando me eligieron pensaba que con mantener las tradiciones y costumbres del clan sería suficiente aunque por ello me tachasen de anticuada pero tras ver a ti y a los demás esforzaros tanto he entendido cuál es mi cometido proteger y su y a toda costa ¿sabes lo que me ayudaría a abrir mi mente a fortalecerme lo suficiente para serte de ayuda? ¿un combate junto a mi compañero? ¿verías el honor de enfrentarte de mí de nuevo en el futuro? claro que sí señorita una vez más he aprendido una gran lección gracias a Nina tengo que agradecérselo y también quiero preguntarle acerca de la naturaleza de la relación con Donneria además no podemos con este calor reabrasador es hora de marcharse vale 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 vamos a a guardar la partida vamos a guardar la partida ya tenemos el sellito y y y nosotros por aquí tranquilitos oh ¡Suscríbete al canal!